Música Muy buenas chicos estamos de nuevo en Minecraft para traeros un nuevo tutorial para hacer las nuevas granjas de endermans utilizando endermites Es una granja muy básica y también bastante eficiente dentro de lo que cabe vale No es la más eficiente del mundo, las hay más eficientes, la granja que se hace con pistones y demás es más eficiente que esta Pero obviamente nos va a quitar muchísimo trabajo, solamente necesitamos 56 trapdoors, una etiqueta y picar muchísimo Bueno y si queremos, si queremos complementarla con algo de soul sand pero nada más Como ya vais a ver es una granja muy fácil, una granja que no hace falta que os la explique demasiado Y bueno os enseñaré un poco lo que son las características, os voy a enseñar lo que son las longitudes de lo que vamos a tener que hacer Que si habéis hecho alguna granja alguna vez pues ya más o menos sabréis de que va Y bueno pues como conseguimos al endermite, que esto es lo más difícil para la gente que lo acaba de conocer Pues primero tendremos que pegarnos a los endermans Bueno realmente no es falta ni pegarnos, simplemente encontrarlo porque se van a exponer cerca de los endermans Cuanto más endermans haya cerca pues más posibilidad habrá de que aparezca Y solamente tendremos que defenderlo, defendiéndolo pues encerrándolo dentro de unos bloques O bueno pues no sé, vosotros ya sabréis como hacerlo Y después poniéndole una etiqueta ¿vale? En este caso le he puesto Willy 5 y las 56 trapdoors que simplemente pues tardando un poco se consiguen Es muy fácil de conseguir Y las out sand que con una huertecita que nos demos por el nether pues fácil ¿no? La cosa es dejarlo encerrado ¿vale? Antes de nada para que no se pueda tirar abajo Si se tira abajo se muere, perdemos la granja, tendremos que volver a empezar Así que evitarlo por todos los medios Yo lo he hecho demasiado hondo, como veis Aquí van cayendo, fijaos como caen Dios mío, que bien caen Como veis no podemos dejar que caiga Por lo tanto vamos a intentarlo por todos los medios Vamos a hacer una torre en la que no sea capaz de salir O incluso así también vale ¿de acuerdo? Después vamos a hacer una torre paralela Después de hacerle un pequeño boquetillo para que no se salga Y dentro de esta otra pues vamos a poner trapdoors Para que los enderman crean que estos son bloques completos Y que pueden pasar fácilmente para matar al endermite Así que ellos solos van a caer No hace falta que otros vengan por detrás a empujarlo Y se van a almacenar justamente aquí A 42 bloques por debajo del sitio donde se han spawneado Por lo tanto estarán a medio corazón de vida Y podremos matarlo fácilmente con el puño O con un bloque o con lo que nosotros queramos No hace falta de espada para poder matarlos También he puesto soul sand, como ya veis Y este es un pequeño bug que tiene la snapshot Tampoco os preocupéis Aquí realmente no hay nada Aunque parezca que hay un endermite, no lo hay Pero cuando lo haya va a morir sofocado en la soul sand Por lo tanto no tendremos que preocuparnos por los endermites Que se van a spawnear aquí Por culpa de estos endermites que están todos juntos ¿no? Así que bueno, esta es la granja Es muy fácil, como veis también es bastante eficiente Entre comillas, las hay más Pero esto nos quita muchísimo trabajo Muchísimos materiales que recolectar Y es una forma muy fácil de conseguir enderpearls y experiencia Y bueno pues espero que os haya gustado Si os ha gustado pulsad like y favoritos También antes de nada deciros que podéis crear más de una Podéis crear una aquí, otra en la otra punta de la isla Y etcétera Pero no pongáis todas juntas ¿Por qué? Porque si las ponéis todas juntas Cada una se va a llevar un porcentaje de los endermen Y el resto las otras Así que os vais a quitar un poco lo que es la eficiencia de la granja Si ponéis una al lado de otra Por lo tanto una aquí, otra bastante lejos La otra también lejos Y nunca juntas Bueno, ahora sí Ya que ya me puedo despedir Así que nada, si os ha gustado pulsad like y favoritos Nos vemos en el siguiente Y hasta luego Brrrrrrrr ¡Gracias!